Buenas tardes querido auditorio, pues de nueva cuenta no son buenas noticias, es positivo, es positivo el hallazgo, aquí se encuentran las rastreadoras y un servidor, donde es positivo, se encuentran dos cuerpos calcinados, una cobija blanca, una sábana llena de sangre, no tienen mucho. No tienen mucho, no tienen mucho los cuerpos aquí, desgraciadamente esto es lo que estamos viviendo ahorita aquí, estamos en la carretera al Arenoso, 11 kilómetros adentro, aquí los va a ver 11 kilómetros y medio, mano derecha, y son hechos lamentables. De nueva cuenta les informo, hay otros 12 ejecutados calcinados en el lugar, desgraciadamente no son hechos aislados ya. Un saludo a toda la raza que me sigue, que me ve, pues aquí nos encontramos de nueva cuenta. Desgraciadamente, pues eso es lo que les estoy informando. Otro, otro hallazgo más, aquí a escasos metros se encuentra la sábana llena de sangre, muy piedragoso. Se metieron en carro porque hay huellas aquí, está tosado un, no sé qué árbol será este. Ahí le informamos a la policía estatal, a la AMI, sí puede venir. Son hechos lamentables, les repito. ¿Dónde está la sábana? Allá. Vamos a ir a la sábana, querido auditorio. Hay un vaso rojo en el marco. Hoy nos dejaron la seña de un vaso rojo, muchas gracias al que nos informó de, de este suceso. Aquí ando en el monte raza, traigo la pata como elefante, ya se me echó. Y pues al momento es lo que les puedo informar. Si uno de sus familiares, pues lo sacaron, tenía una sábana así como esta, pues les informamos muy probable que existe. Un tenis Reebok, está completamente llena de sangre de sábana, parece que aquí los traían envueltos. Todavía hay moscas, está fresca la sangre, no está muy, muy, muy seca, muy, y está un tenis. Si usted conoce este tenis, pues es muy probable que aquí esté su familiar. Este es un tenis anaranjado con gris. No se ve el número. Aquí hay una seña con una pintura verde. Desgraciadamente esto es lo que les estoy informando desde el lugar de los hechos. Está fresco, ahí está la de más sangre. Como que aquí fueron ejecutados las personas. No hay casquillos. No se ven casquillos. A simple vista, ¿no? Hay mucha mosca. Vamos a aparecer ahí otro hallazgo allá. Aquí está el tenis. Los traían amarrados. Porque aquí está una piola. Una piola amarilla. También está llena de sangre. Usted la puede ver aquí. Esto es lo que estamos viviendo ahorita aquí en el monte. Aquí está la orilla de la carretera. Si usted no ve bien esto, pues vaya y cúmprese unos lentes. Ahí a mi óptica, óptica. Algo bien, para que vea bien. Si trae hambre, pues vaya y pide unas pizzas. Y si quiere comprar unas pizzas para nosotros, también. No pasa nada. Recuérdelo. Ahí la restaurante tiene mariscos. Y autopartes para lo verde. Algo bien. Es una Tommy. Esta es la cobija. Es una cobija Tommy, ahí dice. O es una slipie. No, es cobija. Es colcha. Y ahí está la marca Tommy. No, pero aquí está el siper, mire. No hay. Ah, no, es la de la costura. Tiene muchísima sangre. Todavía está fresca la sangre. No tienen mucho, las ejecutadas estas personas, eh. No tienen mucho. Son dos. Yo les recate. Voy al rezo. Querido. pero antes Diosito todo lo que han hecho en esta tierra está pagado por favor descubranse el que pueda descubrirse Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentaciones líbranos de todo mal, amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios roda por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Diosito recibelos en tu reino pues desconocemos quienes sean estas dos personas calcinadas calcinadas ejecutadas al parecer eran joven porque el tenia es chamaco por el aspecto del tenia esto es lo que estamos viviendo ahí están los cerros estamos a 11 kilómetros del entronque carretera al arenoso a mano derecha aquí se encuentran los le mandamos un saludo a toda la raza que nos ve que nos sigue y pues compártanlo denle me gusta a esta a esta página artículo séptimo del observador para así poder llegar a más gente y poderles informar minuto a minuto segundo a segundo de lo que nos está pasando gracias a todos los que colaboran directa o indirectamente con nosotros son hechos que pues nadie quisiera estar pero aquí andamos por cuestiones de la batería que se me está acabando voy a tener que cortar no sin antes decirles informarles que son dos personas ejecutadas incineradas por signos de violencia ya que se encuentra una sábana y un tenia estamos en la carretera al arenoso kilómetro 11.5 más o menos a mano derecha la policía municipal de Pitiquito nos acompaña recuérdenlo todos los que nos venden los BD les encargo un 4x4 4 cilindros barato no pasa nada para poder seguir ayudando a toda la ciudadanía a todas las familias que tengan un ser querido perdido vamos allá a aparecer a encontrar positivo otro pedazo es otro cuerpo desconocemos vamos a ver se me olvidó el bastón aquí andamos ahorita mi puyón me va a pegar a una rebaña alguien tiene que saludar le mando un saludo a todos los buracotos que le pongan Jorge al niño que trabajen que trabajen aquí están los aquí está el esqueleto aquí está la la columna pedazos son dos pedazos están calcinados vas a querer auditorio son hechos tres ocupo unos zapatos del 4 5.1 5.11 5.11 del 4 unos 2 3 pares porque las muchachas la neta si se parten aquí y andan todas cansadas o empolladas quisiera que las viera purecitas aquí en la página pues compartí un video a ver si saben quien soy yo si es la que nos ayuda aquí una de las rastreadoras soy yo vamos de espalda va a ser difícil como parar las 5 diferencias que estamos pero pues aquí andamos periodo auditorio dios me los bendiga fíjense hasta la próxima este es el capítulo 4 millones 397 mil 221 de en mi querido caburga no pasa nada ni va a pasar y si pasa nosotros le vamos a informar